Desde el lanzamiento de la última actualización de Android 10 o Android Q, la interfaz oscura en esta nueva versión se ha puesto de moda. Al parecer a muchos usuarios les ha gustado el modo noche de Android. También a esto se han sumado un montón de aplicaciones que han adquirido esta apariencia nocturna como es el mismo YouTube, Instagram, entre otros. Whatsapp no se podía quedar atrás y si muchos estaban esperando esta nueva interfaz oscura, ya es posible probarla en la versión beta de Whatsapp. Pero el punto no es ese, la cuestión es que se aproximan muchos más cambios en esta plataforma y que los mismos desarrolladores han anunciado en la página principal de Whatsapp. Como lo es la publicidad en los estados de Whatsapp, así como la podemos ver en los estados de Facebook e Instagram. Quizás esto no tenga tanta trascendencia en los usuarios, ya que ante la masiva participación que esta grandiosa aplicación ha tenido en todo este tiempo y de manera gratuita, esto es lo mínimo que podrían soportar los usuarios. Esto lo podemos estar viendo en las próximas actualizaciones que vendrán al principio del próximo año. También se ha dicho que Whatsapp ha mejorado mucho más la privacidad e encriptación y que nadie tendrá acceso a información que se maneje dentro de la plataforma. Transferencias de dinero. Whatsapp permitirá realizar transferencias y pagos en la aplicación. Todo esto mediante un sistema de seguridad encriptado y que a la vez se puedan mostrar catálogos de ventas si es que tienes un negocio propio. Y todos tus contactos puedan tener acceso a esta información. Denegar la entrada a un grupo. Si bien sabemos en la actualidad cualquier persona puede unirte a un grupo de Whatsapp sin tu consentimiento. Por esto Whatsapp ha creado una actualización donde te notificará cada vez que alguien quiera ingresarte a un grupo sin tu consentimiento. Navegador en la aplicación. También se ha manifestado que Whatsapp pondrá a disposición de los usuarios un navegador para poder visualizar los enlaces que nos envíen sin tener que salir de la plataforma de mensajería. También se ha dicho que este mismo navegador no generará ningún historial de búsqueda y que Facebook siendo la matriz de la compañía tampoco tendrá acceso a la información que esté dentro de esta misma. Dinos aquí debajo en la caja de los comentarios que piensas tú acerca de este tema. Tu comentario es muy importante para nosotros. Recuerda yo soy JC. Esto es un video informativo para el canal. Si te gusta esta clase de video no olvides suscribirte aquí debajo y activar la campanita de notificaciones. para que YouTube te informe cada vez que subamos un video. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.